Para que apaguen el fuego A la, 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 la Yo quiero expresarle al mundo con toda sinceridad Yo quiero expresarle al mundo con toda sinceridad Lo que hacen los nenecitos para alegrar el hogar Dicen que los mismos nacen para ser felices Y en honor a ese concepto no debemos protestar Y en honor a ese concepto no debemos protestar Son candelas, son candelas, son candelas Son candelas, son candelas Son candelas, son candelas Son candelas, son candelas Tiro mi nietecito, son candela, son candela, son candela, si lo saca de la sala, caen a la bañadera, son candela, son candela, y si son los dos mellizos, hace rendirse a cualquiera, son candela, son candela. A veces si hay un berrinche, el lío es con la tetera, son candela, son candela, pepito dice tu abuela, no juegue con la candela, te quema, son candela, son candela, la cañonera Lilita, le rompió el muñeco a Chabela, son candela, son candela, Pero con ellos no hay quien pueda, son fuego a la lata, se verá. Son candela, son candela, son candela, son candela, son candela, pero los nietecitos son candela. Muñoz, Nicocutti, Lázaro y Chabela, pepito y carmela, pero los nietecitos son candela, si no me lo creen pregunta, se lo roba y te lo dirá, guay, que son de ropa. Todos los nietecitos son candela, que son mellitos, si son, son, pero que son candela. Todos los nietecitos son candela, salen de la sala, caen en la cocina, pero que brincan encima en la nevera. Música 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 Dicen que lo mismo son, para alegrar el local, nacen para ser felices bien, para alegrar el local, y en honor ese concepto, para alegrar el local, no nos lo debemos protestar, para alegrar el local, son peros que son, son candela. Para alegrar el local, para alegrar el local, pero mis nietecitos son, para alegrar el local, si los saca de la sala, para alegrar el local, te digo que caen en la nevera manguada, para alegrar el local. Música 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 Música